Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania derribó una nueva oleada rusa de drones contra Cube. Zelensky aseguró que los 13 drones iraníes lanzados por el Kremlin fueron abatidos por las defensas locales. Estoy orgulloso, expresó, pero pidió mantener la alerta. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania afirmó este miércoles que derribó toda una salva de drones lanzados de madrugada por Rusia contra Cube en una nueva remetida de Moscú que busca destruir sus infraestructuras energéticas. El presidente ucraniano Zelensky se congratuló por la eficacia de sus fuerzas antiaéreas y precisó que los 13 drones Cheyhet de fabricación iraní que lanzaron las fuerzas rusas fueron abatidos. Comenzaron esta mañana con 13 drones. Según las primeras informaciones, la totalidad de los 13 fueron derribados por nuestro sistema de defensa aérea. Dijo en alusión a los drones explosivos iraníes utilizados por Moscú contra balancos ucranianos. Estoy orgulloso, agregó el mandatario en un video difundido en redes. Sin embargo, Zelensky advirtió a la población de la capital ucraniana que lleva casi 10 meses viviendo bajo el sonido de estas alarmas y frecuentes estallidos desde el inicio de la invasión que se mantuviera vigilante mientras suenan las sirenas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este lunes a los líderes del grupo de los siete, el G7, que mantengan su solidaridad y apoyo a Ucrania el próximo año. En una videoconferencia, el líder ucraniano habló de tres pasos para la paz. El primero fue solicitar más equipo bélico. El segundo fue pedir a los líderes que mantengan la estabilidad financiera, energética y social y que se comprometan a aumentar la asistencia de gas a Ucrania. El tercer y último paso lo describió Zelensky como nueva diplomacia, diciendo que a Ucrania le gustaría ofrecer una solución de paz, pidiéndole a Rusia que comience a retirar tropas esta Navidad. Los líderes del G7 se comprometieron a seguir brindando apoyo a Ucrania. La ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania, ocupada por Rusia, sufrió fuertes bombardeos el fin de semana, según informes de fuentes rusas y ucranianas. Pero hubo informes contradictorios sobre heridos y muertos. Melitopol es un importante centro logístico ruso y ha estado en manos rusas desde la primera parte de la invasión a Ucrania. Y precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está intentando obtener más asistencia de Estados Unidos, a medida que su país lidia también con estos ataques masivos a fuentes de energía críticos. Y es Will Ripley de CNN quien nos tiene más sobre esto. Una carrera por restaurar la electricidad en partes del sur de Ucrania este fin de semana. Más de un millón y medio de personas, tan solo en la región de Odessa, sumidos en la oscuridad en el pico de los cortes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asigna la responsabilidad de los cortes a los drones autodetonantes de Rusia fabricados en Irán. Luego del ataque nocturno de drones iraníes, Odessa y otras ciudades y aldeas de la región están en la oscuridad. Las fuerzas militares ucranianas dicen que derribaron a 10 de los 15 drones explosivos que Rusia lanzó el viernes por la noche. La Autoridad de Energía de la región advierte que estabilizar el sistema eléctrico podría tomar semanas o incluso meses. Antes de los cortes de energía, el Mar Negro y una vida nocturna vibrante hizo que esta ciudad portuaria sureña fuera un importante lugar turístico. Con la vida nocturna vino una aluvión de refugiados. Aumentó la población de una de las ciudades más grandes de Ucrania. Ahora esta ciudad, refugio, está enfrentando ataques rusos regulares. La central eléctrica de Odessa también recibió un golpe directo la semana pasada cuando Rusia lanzó decenas de misiles a objetivos en el país. Un ataque continuo a la infraestructura de energía de Ucrania, que dejó a mucha gente de Odessa en la oscuridad por días. Así que, ¿cómo fue eso sin energía por tres días? Sin electricidad, no tenemos posibilidad de cocinar porque tenemos una cocina eléctrica. No tenemos calefacción porque nuestra casa no tiene generador para esto. Estos padres de tres niños buscan maneras de mantener a los niños ocupados. Intentamos realizar actividades para ellos, por ejemplo, una escuela musical. Tan solo horas después de que los ataques de drones del viernes sumieron a gran parte de la región en la oscuridad. La orquesta filarmónica de Odessa hizo una presentación a la luz de las velas. Ni siquiera la guerra detendrá la música. Sirugía cerebral en tándem en tiempos de guerra. Heridos en batalla en el mismo día en el mismo frente. Dos jóvenes, el foco de atención de estos neocirucanos excedidos de trabajo. Cramatorce es bombardeado con frecuencia. Las ventanas incluso aquí tienen cinta para evitar que los vidrios salgan volando. El esfuerzo es intenso por sanar cerebros, por salvar vidas, recuerdos, amores y sueños futuros. Tendrían poca idea de dónde comenzar su trabajo delicado si no tuvieran el uso de esto. Un tomógrafo computarizado puede localizar el daño, hallar lo que hizo. Le da a los cirujanos un plan de acción. Sí, y lamentablemente no hay ojo izquierdo. Se cree que hay daño en el ojo derecho también, pero sin duda no hay ojo izquierdo. Este es el cuarto paciente que hemos visto ingresar para una tomografía computarizada. Debería estar haciendo 15 o 20 por día, pero en realidad está haciendo 70 u 80. En resumen, está desgastado. Este equipamiento es vital. El hospital no puede costear uno nuevo, pero uno usado está en venta en el oeste de Ucrania. Cuesta unos 120 mil dólares estadounidenses. El costo de perder este es incalculable. Él muestra señales de lesión cráneo cerebral grave, con hematomas, sutural agudo y contusión cerebral grave. Necesita cirugía urgente. Los administradores aquí han recaudado 60 mil dólares. Necesitan ayuda con el resto. Este es el único tomógrafo computarizado en una amplia región. Crítico. Esta máquina es crítica. El tomógrafo computarizado es crítico para proveer cuidado adecuado para los pacientes, tanto con heridas en la cabeza como lesiones cerebrales graves. ¿Está salvando vidas? Sin duda, absolutamente. 100%. Ha habido un flujo constante de soldados heridos en o cerca de Bakhmud. Este es el lugar del combate más intenso. Pero este es un hospital que intenta lidiar realmente con una zona de unos 300 kilómetros cuadrados. Y gran parte de eso está en guerra. Algunos soldados son relativamente afortunados. Doug estaba disparando morteros a los rusos que dispararon morteros de vuelta. Mi comandante tuvo suerte. Él estaba sentado enfrente mío y yo estaba detrás de él. Él salió ileso y yo fui herido en la pierna. De hecho, sí. Hemos visto a heridos y muertos antes. Si estoy aquí, tengo suerte. Los ucranianos en este frente del este lo llaman la trituradora de carne. El checo estaba junto a Doug cuando fueron golpeados. ¿Cómo describirías la batalla de Bakhmud? Primera guerra mundial. Trincheras, barro, sangre, trincheras, barro de nuevo, artillería, guerra de trincheras, eso es. Primera guerra mundial y segunda guerra mundial. Algo así. Verdun, el son, algo así. La diferencia es que las armas modernas son ahora más potentes. La cirugía moderna es a veces la única vía a la supervivencia. Eso y la clásica determinación. Samkeili, CNN, Kramatorsk, Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.